Pero ya después que pasó lo que pasó, va y trabajó. Si mantienen a otra, que me mantengan a mí también. No la veo. Fregona yo, ¿verdad? Pues yo les aconsejo que hagan lo que quieran. Yo andaba una vez en el suami, allí en las pulgas miré, que andaba, que estaban vendiendo hasta mejoralitos, que vendían medicina, papurú, diferentes cosas. Dije, ¡ah!, yo voy a hacerlo. Y le dije a Pedro, oye, están vendiendo muchas cosas ahí en el suami. Podemos traer, podemos... Le dije, ¡ay, sí, 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 esto! Podemos ir a vender y traer de Tijuana, y ahora otra de Requesona. Y le dije, ¿así qué? ¿Vamos? ¿Te animas? Y dijo, pues vamos a ver. Y ya Lupillo traía canicas y vendía canicas. Pues es que teníamos los papeles y ¿para qué los queríamos? Si no para ir a Tijuana, pues. Y entonces allí este... Ahí va a traer Requesona. Ahí empezamos a vender. Y ya después fuimos poniendo otras cosas. Habíamos tenido una... Una discoteca. Entonces... Teníamos los discos que quitamos de ahí porque no funcionó. Eran discos... Grandes. Entonces... Comenzamos y... Metimos esos discos. Pedro... Trabajaba en una fábrica de plástico y traía unas... Como... Así como unos bols, trastes. Y comenzó a hacer lámparas. Y de esas que colgaban. Y este... Y comenzamos a vender. Luego vino alguien y nos ofreció... Casettes. Casettes. Entonces... Comenzamos y vendimos casettes... De... Casettes de... Música del mundo, pues. Entonces... Música y... Resulta que los casettes... Eran copias. Eran copias. Entonces... Pues ni modo. ¿Cómo ganábamos dinero? Esta Jenny... Se iba a un puesto ahí con una señora que estaba a la mera. Bajaba donde entra toda la gente. Oiga, ¿me deja vender? Me deja poner un puesto y... Y mi computadora... Y esta grabadora... Sí, mija. Sí. La dejaban. Entonces... Lupillo se iba... Los más grandes se iban a otro lado. Y vendíamos entre todos. Y yo tenía mi puesto con Pedro. Y me llevaba a Rosy y a Juan. Estaban chiquitos. Pobrecita mi hija. Que se me perdió. Pero este... ¿Qué te iba a decir? A todo uno se tiene que aventar. A todo tienes. Porque no vas a vivir nomás de lo que ganas. Del sueldo que ganas. Porque... No es nada. Lo que ganas... No es nada. Entonces... Tenemos que este... Luchar. Vienes a un país... Que tienes que luchar. Un país que no es el tuyo principalmente. Y entonces... Pues ahí nos... Allí... Este... Hicimos dinero. Se me casaron mis hijos. De ahí les compré sus regalos. Sus televisiones. Sus refrigeradores. Según lo que... Ellos necesitaron. No... En un negocio se gana más. Se gana más, claro. Y nomás trabajamos dos días. Los fines de semana y un martes. Había veces que el martes. Pero el martes no me acompañaban los muchachos. Entonces... Vamos a... Entonces... Estaba... Estábamos... Pues bien contentos. Estábamos... Bien felices. Y... Por eso dice Pedro... Que yo... Lo ayudé... En todos los negocios que él emprendió. Si eran taquería... Ahí estaba. Si era... Una vez pusimos una taquería. Pero me dejó sola y se fue. Porque tenía que volver al trabajo. Y ahí comían mis niños. Me los llevaba el mayor niño. Pedro. Y me llevaban a todos. Y ahí comían. Y pues ahí estaba la ganancia. Estaba... Comían también los niños. Y había más ganancia. Pero... Pues... Ya los perdías y ya te los quitaba. Entonces... Es muy... Es muy bueno. Un negocio. Es muy bien. Hay gente que todavía está en ese negocio. Hay gente que de veintitantos, cincuenta, treinta años. Yo duré quince. Quince. Y era tan lindo. Me gustaba mucho... Este... Tratar con la gente. El cariño. Platicar. Salir de la rutina de tu casa. De la rutina de todo. Si te deja el marido ahí vendiendo. Qué bueno. Mejor. Porque si no, después dicen... ¿Con quién estabas platicando? ¿A quién le estabas coqueteando? A nadie. Entonces... Me ayudaban mis hijos, como les digo. Y... Ya Jenny tenía para... Ya estaba grandecita. Tenía para sus gastos. A todos. Los muchachos también. Lupillo. Lupillo sí vendía casetes en los departamentos. Para agarrar dinero. Porque él le ganaba también al casete. Y... ¿Me acuerdo una vez? Dijo... Mamá... Va a estar... Antonio Aguilar... En el Pico Rivera. Cómprame casetes para irlos a vender. ¿De quién le dijo? De él. Pero teníamos que vender originales. Claro. Eran originales. Y luego... Ah... Fue... Y me lo corrieron a mi niño pobre. Me lo corrieron porque... Estaba vendiendo ahí casetes de él. Y el tanto que le gustaba tocar a Antonio Aguilar. Y... Les gustaban. Y le dije yo... Ah... Vente. Le dije al cabo los vamos a vender. Si no los devolvemos. Papá. No te preocupes. Él... Él ya llevaba como cien casetes. Y eran muchos. Pues para... Para uno de pobre. La inversión y todo. Y se vino. Y... Y se devolvió y... Pero no. Nada pasó. Este... Los vendimos porque se estaba vendiendo mucho... En ese momento Antonio Aguilar con a los cuatro meses creo. Era... No sé qué... Qué era. Algo era. Y entonces... Acá están. Entonces... Ah... Yo sí les... Les aconsejo. Váyanse. Vayan y... Y este... Y... Y... Trabajen. Búsquenle. Es mucha lata. Batallas mucho. Pero pues toda la vida el trabajo es batallar. Me acuerdo una vez Pedro puso una... Una cantina. Y esta mujer estaba allí. En una cantina. Atrás de la barra. Que estoy trabajando. Dice yo. Estuve allí en una cantina. Y le dije... Oye pues si eres tan celoso. ¿Cómo cree que? No me dijo. Ya te conozco. Ah bueno. Y... Y... Y él me cuidaba. No. Los niños ya se cuidaban solos. Ya estaba Pedro Grandecito. Lupillo tenía como... Como tres años. Yo creo. Y entonces... Miren ves. Que lo puede remendar. Entonces... Si... Pudimos... Salirle a todos los negocios. Hasta que ya... Dejé... Dejé yo el suami. Ya... Me metí a la oficina de Pedro Rivera. A trabajar. Y si me pagaban bien. Y no me controlaban el dinero. Ja ja. Así que... Fue... Fue feliz. Fue un tiempo muy feliz con los niños. Juan Ibi se peleaba ya con las señoras que no pagaban los cassettes. Ah... Lupillo también. Este... Era bien bueno. Manejaba bien chiquito. Me llevaba. Bien chiquito me llevaba Lupe. Y... Aprendió muy pronto el negocio. Pero la libertad de ganar dinero... También les ayuda. Porque... Se gana su noviecita. Y luego ya... Salen con su domingo siete. Salen embarazados. Las mujeres. Entonces... Estuve... Fuimos felices. Es muy bonito trabajar... Por uno mismo y... Sobre todo... Darle la gloria a Dios. Porque yo se la daba todo el tiempo... Antes de yo tocar un disco... Tocaba un disco de mi señor. Antes de hacer eso... Lo tocaba y... Y pues... Ya después comenzaba a tocar la música de Dios. ¿Verdad? Bueno... Si quieren... Cálenle. Decía Jenny. Cálenle. Sí. Cálenle amiga. Yo... Trabajaba las editoras. Trabajaba... Me aprendí... A trabajar la editora... De Sonora Publishing. De Cintas Aquario Publishing. Pero... No... No te dijera... Miraba también a ver... Los compositores... A pagarles a ellos... A... A que las... A estar... A registrar las canciones... A estar en una editora grande... ¿Cómo se llama? VMI... En VMI... O ASCAP. A todo eso aprendí. Todo eso aprendí. Pero ya después que pasó... Lo que pasó... Va y trabajo. Si mantienen a otra... Que me mantengan a mí también. ¿Cómo la ven? Fregona yo, ¿verdad? Ya. El... El Suamet. Ahí. Porque ahí... Yo... Yo agarraba mi dinero... Y me lo gastaba... En lo que yo quisiera. Eh... Compraba para los muchachos... Compraba para mí... Eh... Y... Pues... La editora también me gustó... Pero... No es lo mismo estar con la misma gente... En el mismo lugar... Como dice Juan Gabriel... Y con la misma gente... Que estar... Ah... Tú estar este... Ah... Estar... Ah... Me... Me... Me querían mucho... Y yo a ellas... Entonces... Yo creo que... El de la gente... El de estar con la gente... Si yo hubiera tenido la tienda de Jenny... La que me prometió... Yo pienso que... Que esa tienda... La hubiera... Habiera estado yo allí... Para estar inspeccionando... Porque... ¿Cómo dicen? Al ojo del amo... Engorda el caballo... Al ojo del gallo... Engorda el caballo... Y entonces... Ah... Para que cuides... Tus cosas... Para que cuides... Eh... Lo que haces... Y cuides tu dinero... Para todo eso... Está... Está bien... Entonces... Debemos de cuidar... Nuestras pertenencias... Nuestras cosas... ¿No? Y también... Era una... Tenías que ir a comprar... No, no me estaba sentada... Tenía que ir a... Agarrar... Qué... Qué casés me faltaban... Por ejemplo... En el suami... Qué música... Después vinieron los... Los CDs... Y... Ya no vendimos copias... Vendíamos puro original... Entonces... Ah... Por eso les digo que... Estuvo... Estuvo bonito ese trabajo... Ah... Se me perdía la casa... A Rosy... Se me perdió Juan... Porque se iba por un lado... Y venía por otro... La vez que... Rosy se me perdió... Eh... Le dije a Pedro... Voy a ir al baño... Cuídame la niña... Ah... Le valió... Él está oyendo música... Cuando... Cuando voy viniendo... Cuando voy viniendo... Pedro y la niña... ¿Te la llevaste? No... Te dije que me la cuidaras... No me la llevé... Y yo ya bien enojada... Y luego que... Se fue y recorrió el suami... A cien segundos... Y no la halló... No la halló... No está mi hija... ¿Dónde está? Y entonces... Salí yo... Le dije a la vecina... ¿Me cuidas? Me dijo... Sí... Salí... Y la voy encontrando... Tirada ahí en el suelo... No... Venía una señora... Con ella... Con la niña... Dijo... ¿De quién es esta niña? Y le dije... Ay... Es mi niña... Es mi hija... Mi Rosy... Y ya después... Agarró... Y... Este... Agarró... Y... Y... Nos... Ah... Ya vino Pedro... Y le dije... Acá está... Acá está... Vigo... Acá está mi niña... No... Eso es tantas cosas... El Juan ya tenía cuatro años... Ese se... Ese se... Fue y se radió allá... Y... Que el... Autoparlante... Que aquí está Juan Rivera... Que quien sabe qué... Que aquí está Juan Rivera... Y así... Sí... Pero... Dios... Está contigo... Todo el tiempo... Sí... Fíjate... He ido... Pero como ahora... Estoy los martes... Trabajando... Entonces... No voy... Y es cuando me gusta ir... Porque... Ahí... Veo a mis amigas... O... Conozco gente... O es más barato... Que... Doña Rosa... Anda buscando en el suave... Sí... ¿Qué quieres? ¿Qué tiene? ¿Cuál es tu problema? Dijera otra... Sí... Ó... Melas... Newas... Temai... liaison... Metro...